Me sorprendió. Anasin 3 tiene la misma medicina sin aspirina que Tilenol en tabletas, pero ahora Anasin 3 tiene una fina capa protectora. En un estudio nacional, las personas quienes han indicado una preferencia lo escogieron 2 a 1 sobre Tilenol en tabletas sin capa para tragar más fácil. Ambos empiezan con la misma medicina sin aspirina, pero Anasin 3 añade una fina capa protectora preferida 2 a 1 para tragar más fácil. Ahora Anasin 3 disponible también en couplets.